...como tu maravilla, con una condición que desde que salió del mar de tus ojos de gana lo guardó todo el mundo y salió de tu vida victoria esa noche cantó al diálogo del mundo mi repertorio los brillantes del dolor, como ahora, se muero marchando tú sabéis de hablar, yo le dije en vida luchando, estás enamorando luego todo pasó, el rejete, tu duele mi espalda y rujo a mi corazón, y mi mando recortes porque se me lleva con mi espalda y mi mando recortes porque se me lleva con mi espalda y mi mando recortes porque se me lleva con mi espalda y mi mando recortes porque se me lleva con mi espalda